Más de 150 dueños de negocios ofertarán en el Parque Nacional de Ferias una serie de productos y artículos para ser obsequiados a las madres nicaragüenses. Vamos a tener una tómbola regalona mamá para que todos los visitantes que ven al Parque Nacional de Ferias van a poder depositar un papelito con su nombre y su número de contacto y vamos a realizar diferentes dinámicas y vamos a estar premiando. A las personas que salgan premiadas se les van a dar premios sorpresa. De igual manera vamos a tener conciertos para mamá sábado y domingo para que vengan acá al Parque Nacional de Ferias a partir de las 5 de la tarde va a estar el concierto. Una invitación por aquí ahorita en la feria en celebración del Día de las Madres que nos visiten, habrá gastronomía, ropa, bisutería, todo lo que es artesanía barata al alcance de su bolsillo. Según las autoridades del Ministerio de Economía Familiar, este sábado 28 y domingo 29 de mayo habrán sorpresas y promociones para agasajar a mamá. Recuerde que el Parque Nacional de Ferias se localiza en Managua, de los semáforos del Memorial Sandino 300 metros al oeste, 300 metros al sur. En el sitio atienden los sábados y domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Pablo López, TV Noticias.